Si tuviera algo que decir Cómo empezarte a describir Tan valiente por seguir así Y demostrarles que tú eres feliz Y aunque avance el reloj Sé que seguirás aquí Y es que me hace sonreír Tu voz me hace soñar Con tantos recuerdos Porque gracias a ti Yo vuelvo y feliz, confieso Me haces volar, volar Y no se puede expectar Con la felicidad que amamos Canto para ti Quiero que se entere todo el mundo De que estás aquí Lucharás sin fin Palabras, gracias Buscando ir A un corazón Que no se va a rendir Y aunque avance el reloj Sé que seguirás aquí Y es que me hace sonreír Tu voz Me haces soñar Con tantos recuerdos Porque gracias a ti Yo vuelvo y feliz, confieso Te haces soñar Te haces soñar Y no se puede expectar Con la felicidad que amamos Canto para ti Con tantos recuerdos Te haces soñar Te haces soñar Tanto para ti, para ti